A ver, ven, dile, te amo nona. Nona. Réete a la nona. Aquí. Le encanta la tele como la madre, ¿no? Y la abuela. Nunca imaginó que este abrazo y las primeras palabritas de esta pequeña transformarían su vida. Melisa Klug, por primera vez nos abre su corazón, nos muestra su lado más íntimo, como es con la personita que más ama en este mundo, dice estar en la faceta más linda de su vida, el convertirse en abuela, pues esta pequeñita la llama nona. Con ella soy más consentidora, es un sentimiento totalmente distinto. Con ella sientes como que ya puedes chochear. Obviamente tiene su mamá quien la tiene que corregir, la tiene que educar, la tiene que criar, pero yo siempre seré la abuela, la nona chocha. Ella es Tiana, como le dice de cariño Chichi, la hija de Samara Lobatón, la pequeña que le ha robado el corazón desde que la tuvo entre sus brazos. La blanca de Chucuito jamás imaginó volver a sentir esa ternura por alguien que no sean sus hijos. Por eso confirma que los nietos se hacen querer de una manera mucho más especial. En octubre cumple dos años, se va de viaje Sammy con la bebé, que los primeros años está bien que le haga su cumpleaños, es la ilusión su primera hija y todo eso, pero después que disfrute en familia, que viaje, que disfrute la bebé, ¿no? Se van con Jeremy, ya sabemos que le vamos a regalar. Es un viaje planeado en familia. Todos imaginarían a una clásica abuelita, entrada en años y con sus lentecitos, pero no, esta nona sí que está rejiaza. Muchas quisiéramos el cuerpazo que se maneja, siempre a la moda, recontra pipiris como usted ve en pantalla. Así sea para dar un paseíto con la nieta, siempre fashion, nunca in fashion. Y bailar con la felicidad de su... ¡Ay! ¡Mía! ¡Mía! ¿Cómo te llamas? ¡Tito! ¿Cuántos años tienes? ¡Dos! ¡Dos! Y con casi dos añitos, la nona Meli nos cuenta que la hija de Samara es recontra consentida, por eso sabe sacarle provecho y es que ese carácter se nos hace conocido. No quieres, tía, no quieres. ¿A dónde? Vamos, pues vamos. Es hija de su madre, literal. Sí, en todo, en todo, en todo. Pero sabemos que Samara también tiene un carácter parecido al tuyo o no? Tenemos el carácter muy similar, por eso que chocamos tanto. La woman del Callao hasta se animó a recordar su infancia chalaca, subiéndose a este gusanito, todo sea para consentir a la nieta. ¡Titi! 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 Pero tú, Meli, también querías aumentar la familia. De verdad que me encantaría. Ya depende de Dios. Si me lo manda bien, si no, ya me quedo con mi chichi. ¡Feliz! Melisa también nos cuenta cómo fue que se enteró del embarazo de Samara y aunque le cayó como un balde de agua fría, decidió apoyarla porque sabe que tener un hijo tan joven no es nada sencillo. Me siento súper orgullosa de Samara porque ella chambea. Y cuando llegan estas críticas... Obviamente la voy a defender, es mi hija. Pero lo que da más cólera es que hay muchas personas, como le llaman los haters, que no saben lo que uno pasa y pues apechugar, ¿no? ¿Cogió en su momento ingresar al mundo de la televisión? Sí, ella me lo pidió y yo me arrepiento, sí, pero eso lo hizo a ella pisar tierra. Son cinco los hijos que tiene Melisa. Yanela, la mayor, a poco de terminar su carrera como abogada. Melisita estudiando gastronomía. Y los menores con proyección a ser futbolistas como su papá. Mi dos pequeños, bueno, ¿qué pequeño? Adriano tiene 14 años y me un 80, creo. Y Jeremy ya tiene 10 años. Ellos están en alianza. Me han contado, hay muchas argollas. Entonces, yo no quiero que mis hijos jueguen fútbol por el que son hijos de. Yo quiero que ellos ganen su propio nombre, ¿no? Y entonces eso lo tienen que demostrar en la cancha. Pero la adolescencia sí que le estaría sacando canas verdes a la chalaca. Quieren salir, quieren ser dueños de la verdad, los amigos, las amigas. Felizmente, gracias a Dios, todos los fines de semana se van con su papá. Así que es responsabilidad del papá. Cuida con el búnker nomás. Y aunque Chichi la deja sin energía, con ella se olvida de ser mamá para convertirse en la nona engreidora, en la nona chocha. Porque yo quiero contigo.